Que te quiero como un buen torero, para que te quiero la vida por ti Sé que ser torero, con el alma del ruedo, no importa lo que sea, venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Para que te quiero la vida por ti Te puedo que te quiero y me salta en mi cabeza, que ya tu cuerpo y tu alines, que el humor no me cambió Y tu por dónde estás, que mi presión ya no me da, te vas a volver conmigo, que tú no sabes que yo te necesito por un perro al lado Y si tú no respondes aquí todo es caos, me distra siempre en el que, tremendo impacto para unirte a tu vida